¿Quieres aprender técnicas de fisioterapia para la correcta valoración, prevención y tratamiento de la incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, prostatitis y dolor pélvico? En este curso online titulado Fisioterapia en Urología, disfunciones del suelo pélvico masculino, aprenderás las herramientas de valoración de un paciente con disfunción de suelo pélvico masculino, historia clínica, anámnesis, exploración física, cuestionarios, ecografía y razonamiento clínico, y las herramientas para el tratamiento de las principales disfunciones, tratamiento manual, tratamiento instrumental, ejercicio terapéutico y tratamiento conductual. El curso estará impartido por Laura Calzado, fisioterapeuta especializada en uroginecología y obstetricia y doctorando por la Universidad de Alcalá. No lo dudes más y realiza este curso online que tendrás disponible durante 18 meses desde el inicio del curso. Además, tras visualizar todos los capítulos, estudiar los apuntes en formato PDF y aprobar el examen final, obtén el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos.